En Candelaria, vecinos de la colonia Las Américas, donde se encuentra enclavada la superestación eléctrica, bloquearon los trabajos del tren Maya debido a que el proyecto les cerrará el camino de acceso y no consideraron dejarles por donde ingresar a sus hogares. Colocaron camionetas sobre el trazo donde avanzaba la instalación de las vías férreas y dijeron que no van a permitir que trabajen hasta que les den una respuesta, porque es un camino con más de 20 años de antigüedad y no es posible que por intereses del gobierno afecten a más de 20 familias asentadas en ese lugar. ¡Gracias!